Hola, hola a todos, yo soy NegoKillis, bienvenidos a mi canal. Ya hice la reacción del pase, bueno, del horno de pase. Hice la reacción del videito que nos dejó Fortnite, pero no se grabó. Solo puede ser que viene bien. Creo que nos vamos a poder hacer invisibles, vamos a poder domar dinosaurios, que eso está bien genial. Puede ser la domadora de dinosaurios. Creo que las plantas nos van a hacer daño, así que promete accionar al pase de batalla. Primero que nada, tenemos esta chica sexy, véanla, qué chula, qué guapa. Esta sería su whisking de arma, que siempre me equivoco. Papel, su paracaídas, planeador, su música. Y ya saben, sin monedas, su mochila, su caída, estela, y la guapa chica. Vamos a verla. ¿Cómo está? ¿Cómo la ven? Me gusta, me gusta. Me gusta su cabello, la verdad. Su carita, su delineado, me gusta. Ok. Ahora vamos a la siguiente. Ok, aquí tenemos, sería la pantalla de carga de Shiko. Trance, amenazante, trains, amenazante, tren, 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 tren. Ok, su lapiti, su pico. Está padre. Está padre, yo no me voy a prender la cola. No sirvo para eso, no se crean. Su planeador. Su estela. Estela me recuerda a las winds. Su estela está padre, viene. Salen mariposas. Hay una skin, de hecho, que es como una chica mariposa de pelo azul. Muy mona, muy mona. Él se llama Trace. De recompensa. ¿Qué tal? Para los chicos, ¿les gusta? ¿No les gusta? Ahora vamos al que sigue. Sería la pantalla de carga. Su estandarte. 100 moneduchis. Su mochila, unos cristales. Me recuerdan a... Acro bonita. Su papel de arma. Su emoticón. Él, pero con otro estilo. Díganme, ¿les gusta? Me recuerda a Max Steel por lo verde. No sé. Me recuerda a Max Steel. Pantalla de carga. Me recuerda mucho a la del pase antepasado. Pasado. La que era beisbolista. Díganme. Su emoticón, una guitarra. 100 monedas. Su pico. Me gusta su pico. Está interesante. Está enojado. Su mochila. Su papel de arma. Vean. Lo que tiene aquí, lo tiene aquí. Y la chica. De recompensa. Sí se parece mucho. No sé. Siento que aquí no le metieron tanto coco. Pero. Cada quien, amigos. Cada quien. La pantalla de carga de ella. En modo selvático. Vean. Su pico. Su estandarte. Para caídas. Su graffiti. ¡Ja, ja! Todo tranquilo. Acá. ¡Fuego! Para que arde la chica. Y ella en. Modo. Selvático. Miren las serpientes. Obvio. Está en la selva. Es obvio que se le rompe el pantalón. Obvio. Ahora vamos por la pantalla de carga de Relic. Su emoticón. Es lo que le digo. Un. Les dije, pero no se la voy. En una temporada pasada. Estaba aquí también en modo selvático. Y había un volcánico. Entonces. Chica está que arde. Caída volcánica. Cien monedas. El papel de la arma. Su mochila. Y el Relic. ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Les gusta? O chicas. A quienes les gusta usar skin de chicos. ¿Les gusta? Yo soy más de usar skin de chicas. Relic. Hace enganchante. Hace enchante. Relic hace enchante. Relic hace enchante. Las chicas están muy sechichas hoy. Vean. Su pantalla de carga. Su ícono de estandarte. Pico. Su pico. Su grafiti. Cien monedas. Su. Laniador. Parece un dragón. Según yo. Y él. Es que siento que hay una skin súper parecida. Su estandarte. Su estandarte. Su tiranador. Sin monedas. Ella. Traemos las uñas del mismo carajo. No sé chicos. ¿Qué les parece? A mí no me gusta. No me gusta. Siento que eso parece a... Aún aquí ya está. Bueno. Tal vez en este modo. Sin calaveritas. Mariposa. Crepuscular. Crepuscular. Si se te lo diré. Su pantalla de carga. Su grafiti. Sin monedas. Sus. Picos. Garras de lucha libre. Su. Tres. Fuera. Sin moneduchis. Ella. Ay. 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 Nos pasamos. Espérenme. Lo estamos observando. ¿Qué tal? Se parece también a... 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 Bueno. Me reservo mis comentarios. Pantalla de carga. Su emoticón. Llamada de la aventura. Sin monedas. Su mochila. Su machete infalible. Y él. Se llama Lorenzo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Lorenzo. Miren. Aquí tiene el mapa tatuado. Su me gusta. Me gusta. Me gusta. Pantalla de carga. Su estela. Espada de caída. Y la brújula, ¿verdad? Su grafiti. Sin monedas. Su burla. Esto. Y él. Y dengaras desesperadas. Él con otro estilo. Me agrada. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Galante. Él es galante. Eso es. Lorenzo. Galante. ¿Qué tal? Me gusta. Me gusta. Ahora. Ella es. Era emblemática. ¡Oh! Sí, ya me gusta. Ilustración de Robert. Su emotivo. Estándarte. Ícono de estandarte. Está de chicha. Su papel de arma. Ay. Es la primera. Sí. Es la primera. Demolino temporal. Aunque se parece un montón. Sí. 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 Pico. Cien monedas. Siempre son bien. Dos seguidas. Recuerden que esto es para quien compre el... El pase. Así. Ay. Me gusta. Chica sexy. Está bien guapa. Me gusta mucho. Chica sexy. Ah. Por aquí tiene el cabello cortito. Me gusta más con su cabello largo. Ahora. Era temporal. ¡Wow! Su pantalla de carga. Sin monedas. Su. Este. Mochila. Sus. Picos. Son acepto. 20 picos. Dos. Atrapatín. Atrapatín. Me recuerda algo de Ladybug. Cien moneditas. Ella. Como trabajo. ¡Wow! Se ve bien chula. Me gusta. Me gusta. Ese cabello. Ahora. Optimus. Try. Su pantalla de carga. Su. Mochilita. Su graffiti. Ay. No, no, no. Aquí está. Su emoticón. Su. Pico. Se ve agresivo. Se ve agresivo. Cien moneditas. Optimus. Dios mío. Que les igual. Y ya. Hasta aquí llegamos. Bien. Ya no avanza. Ahora vamos a ver las recompensas adicionales. Que van a ser las. Los. Como las manujilas. Bueno. Garras. Garras. Garras de lucho libre. La pantalla de carga. Explorador a medio. Parece un dragón. Sí. Su. Mochila. Ella con otro estilo. La Dinamo. La chica luchadora. Mira. Yo hubiera quedado calva. De aquí. De acá. De coloration. Ahora lo que sí que. Señal de los autobots. Llamando a los autobots. De Optimus Prime. Rastreador de señales. Mochila. Pisco de escritor. Planeador. Otro estilo del machete. Infame. El paro con. Con fueguito, ¿no? Bueno. Con humito aquí. Sí, ¿verdad? Que sigue. Será la mochila. Del estilo. Selvático. Picos. Aquí tenemos. Otro planeador. Este me gusta. Este me gusta papel. Y Optimus Prime. Todo traqueteado por la vida. Todo golpeado por la vida. Chicas. Ahora. Pues aquí ya no nos va a decir. Hasta que se abra. Listo. Recompensas de misiones. Ya ven. Aquí tenemos este. Esto. Oscuras. Más como más lúgubre. L con otro estilo. Más llamativo. Más. Más páscoa. Lo veo. Paracaídas. El graffiti de la chica. Era. Mochila. Ah. Sí, ¿verdad? Palita del gatote. Él. Es que está enojado. Está enojado. Él está enojado. Ay. Ay. Qué mentira. Ahora se ve con... Ay. Esta está bien cute. No. Esta está hermosa. Cali Coco. Cali Coco. Una dulce bebida de playa. Me gusta. Paracaídas. Planeador. De la chica luchadora. Otro estilo retro. El estilo retro de la chica. ¿Cómo lo habíamos dicho? De la selva. Paracaídas. Está cute. Diza marina. Picos. Guau. Eso me marea. El papel de arma. Aquí está. Selvático. De la caja de arena. A la arena de playa. No sé. Siento que se ve. Se ve como... Ay. Está bonito. Se ve bonito. Pero me causa un poco de conflicto. Como tiene su carita. Chiquitita. Y todo su cuerpezote. Y su... Su pelazo. Está cute. Ah. Es lo último que tenemos aquí, amigos. Y listo. No se crean. Mi Aúzculus. Paradisiaco. Aquí tenemos las recompensas de él. Pero va a ser el personaje... Este... ¿Cómo se llama? ¿Oculto? Bueno, no oculto. Como que... Te dan hasta... Está como por ahí. Yo no lo entiendo. Tenemos su protector de pantalla. Pantalla de carga. Su mochilita calicoco. Me gusta más la rosa. Porque hashtag. Me gusta el rosa. Su... Muy playero. Muy playero. Su papel de arma. Su musiquita. Me gusta. Es que tengo gatos y pensé que lo hicieron aquí. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Obvio. Un gato... Un gatito. Siempre se tiene que estar viendo al espejo. Obvio. Tanta belleza. Tanta guapura. Miren. Nada más. Me gusta. Me gusta. Todavía tenemos. Ven. Sí. Se van a poder tomar. Tick, 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 tick. Su emoticón. Me gusta su paracaidora. Se sabe. Cute. Su papel de arma. Ay. Su guarita. Toda rosa. Eso es para limpiar su arenita. Y él. Con otro estilo. Ay. Qué hermoso. No, 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 no. Miren qué bello. Me gusta. Y creo que eso sería todo por el pase de batalla, amigos. Espero y les guste esta reacción. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir. Recuerden que hago stream en otras plataformas. Y en todas estoy como NekoKidris. Por si gustan, darme un vistazo por allá. Cuídense. Nos vemos la próxima. Bye, bye. 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 Bye.